Mientras hacían caso omiso a mi petición de no aplaudir, vi como la multitud se abría para dar paso a un grupo de uniformados que se aproximaban con premura hacia mí. Para cuando ellos llegaron y me sujetaron con desafuero, yo ya había llegado al final de la bella composición. Tal fue la violencia con la que me tomaron que mi preciado instrumento cayó al suelo, reventándose el impacto de la tercera cuerda. Ante la cautividad en la que me encontraba no puse resistencia. Minutos después, un hombre de manera soberbia se acercó y se colocó justo frente a mí para presentarse con prepotencia como procurador de justicia. Se me imputó frente a todos, alteración del orden público, violaciones a la ley de tránsito y otras cosas más. No respondí a los absurdos cuestionamientos a los que fui sometido al aire libre. ¿Qué más daba? Si era llevado preso no me interesaba mucho. Por lo menos había logrado algo mucho más valioso que lo que había logrado yo mismo en tantas salas de conciertos en muchas partes del mundo. Había logrado conmover a mi gente, a los míos, a muchos de mi generación, a mis viejos, a mis niños. Y eso, eso me bastaba. En el trayecto a uno de los separos de la cárcel fui golpeado un sinnúmero de veces. Dichos maltratos hubieran continuado a no ser porque al llegar justo frente a esas desgastadas esculturas de echados leones invidentes, un hombre, un hombre detuvo nuestros pasos. Supe que tras esa ira y prepotente actitud del recién llegado se cobijaba la persona del alcalde. Sin preámbulos y seguramente siendo avisado de quién era yo, me golpeó en la mejilla con un severo puñetazo que a mí hizo caer de rodillas frente a él, mientras que un hilo de sangre corría sagazmente por la comisura de mi boca, empapando mis labios y mi temblorosa barbilla. El hombre me miró con superioridad y terminó por derribarme con una brutal patada que dejó mi cara frente al caldeado sol de mediodía. Me miró detenidamente por unos segundos y mansamente se puso en cuclillas. Tomó con intimidación mi mentón ensangrentado y cuando yo esperaba un nuevo golpe en mi cara, nuestras cuatro pupilas se toparon en terrible encontronazo. Sí, ese hombre era el alcalde en funciones, pero también era mi padre. Empecé a llorar cobardemente mudando mucho el coraje que se me había fraguado y creado en el interior de mi pecho. Mandé entonces mucho al carajo el que me encontrara en México, no por saber lo que me había hecho, sino por saber que había sido él el que tenía sumido a mi pueblo en esa putrefacción. Mi llorar fue como un ahogo y mordiéndome los labios me puse de pie mientras que un chiquillo me entregaba mi estropeado violín. Le sobé el cabello en silencio y sentía la mirada de mi progenitor embarrada en mí. Los uniformados parecieron comprenderlo todo y dieron un paso atrás. Libre de la cautividad, caminé tambaleante rumbo a la oficina donde había dejado mis pertenencias y ante mi sosegado andar, la gente me abría paso, inclinando compadecidos sus rostros. Me despedí de la secretaria que había permanecido ajena a todo lo sucedido. Di un hondo respiro y salí con pasos avivados. Me convencí de que no había pasado nada y que debería cauterizar cualquier señal de resentimiento. No era mi naturaleza el sentir odios por ningún ser humano. Al pasar por la presidencia municipal no pude evitar mirar hacia el nido donde mi padre se desenvolvía. Pero vaya sorpresa En lo que antes había sido la prisión lucía una brillante escultura ecuestre y que no me costó nada reconocer que el jinete montado en tambrioso equino no era otro que el autor de mis días. Quise verlo por última vez. Lo vi entre gente con una mirada perdida en la nada. Seguramente nuestro impactante encuentro le había robado para siempre la serenidad en la que vivía. No lo niego. Mientras el autobús se alejaba a más de 90 kilómetros por hora yo no paraba de sollozar. Me volvió a valer poco que me hallara en tierra de los machos. Pero qué solas sentí cuando las lágrimas me fueron robadas al cruzar Barroterán donde de manera inesperada arribaron como un ensalmo a mi olfato todos esos preciados aromas que en mi pueblo no tuve. Bajo el embrujo de dichos aromas mi consciente fue desvalijado dejando mi cuerpo serenamente dormido. Era lo mejor. Estaba cansado del cuerpo, del alma y mi viaje a Europa no sería nada corto.